La Cámara Nacional de Comercio aplaude el ordenamiento y reubicación de puestos informales en el Centro Histórico, aunque el presidente del organismo, Alejandro Pérez Rodríguez, manifiesta que la Dirección de Comercio del Ayuntamiento Capitalino no ha dado una respuesta adecuada a la ciudadanía. El ambulantaje ha crecido enormemente en esta administración y bueno, no le podemos echar la culpa a la unidad de gestión. Hay mucha gente que definitivamente siempre va a estar a favor de la legalidad y siempre va a estar a favor de que nuestras calles estén limpias. Afirmó que la población debe tener libre paso en las aceras, en lugar de verse obligada a circular por el arroyo vehicular, como resultado de la invasión en la vía pública. Nosotros no estamos en contra del ambulantaje, simplemente que se haga todo bajo reglamentos y bajo la ley. Todo el mundo tenemos el derecho de llevar el sustento a nuestras casas, pero no rompiendo la ley. Sustuvo que el Centro Histórico es la carta de presentación de la capital potosina y por ello debe tomarse en cuenta su imagen. Por ahí también había un comentario donde ellos, donde dicen, pues bueno, los que queramos comprarles a los ambulantes vamos a acudir a donde vayan. No necesariamente tienen que estar en la calle. El dirigente del sector establecido comentó que la proliferación del ambulantaje siempre se traducirá en competencia y desleal. Hay muchísima gente que ya tiene la solvencia económica como para convertirse en establecidos, montar un negocio formal, pero no lo quieren hacer porque saben perfectamente que es más redituable estar en la calle. Alejandro Pérez Rodríguez, además, dijo estar al tanto de un pronunciamiento emitido desde el Blanquiazul en el sentido de que el aumento de informales en el centro no es culpa del titular de comercio, Gabriel Andrade Córdoba. Punto el Iso, estará en desacuerdo con lo expuesto desde el Albiazul. Defender lo indefendible está muy mal por parte de ellos. Lo importante es que el Partido Acción Nacional haga su trabajo de partido político, pero que no se meta, que no politice el tema del ambulantaje. Con imágenes de Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.